Dicha iniciativa tendrá por objeto facilitar, regular, implementar y desarrollar, así como coordinar las políticas, leyes, reglamentos y normas relacionadas con las autorizaciones sanitarias, vigilancia, promoción, publicidad, control y fiscalización. La exhibición de productos, las personas que estén a cargo de la venta, el consumo de las medicinas y sobre todo lo que se quiere regular es los espacios de las distribuidoras que van a dar esa venta de medicamentos que son prácticamente empresas extranjeras. Entonces va a haber un control más estricto. De hecho hay un problema muy serio, según tengo entendido de parte de algunos visitadores médicos que conozco, que es que no les han renovado su permiso en medicinas que son útiles y de consumo diario en nuestra población. No sé, en algunos casos tienen que dar una mordida bien fuerte para que se les pueda aprobar esa medicina. Muchas medicinas están ahorita esperando que el Ministerio de Salud las apruebe, pero como todo es negocio en este país, eso es lo que están buscando, cómo seguir haciendo el negocio más grande. Así mismo tendrá la regulación y control de donaciones, brigadas médicas extranjeras, insumos médicos y no médicos, regulación de la calidad de atención al servicio de la salud, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos, entre otros. Yo considero que las brigadas vienen a hacer algo que debería ser el Estado, el gobierno, que es la atención a la gente más necesitada. Sin embargo, no sé cómo van a actuar las brigadas que vengan del extranjero para poder prestar ese servicio gratuito a las personas más necesitadas de nuestra población. Yo considero que, como repito, tiene sus pruebas y sus contras, hay que revisarla bien porque el beneficio debe siempre ir encaminado hacia la población, hacia nuestro pueblo, que es el que se sirve del aspecto de la salud, la que se le brinda con nuestros impuestos. Dicha iniciativa fue remitida a la Comisión de Salud y Seguridad Social para su respectivo dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez.